La cuadrilla se llama TACO y los tenéis para lo que queráis. Menos que se nos va a pedir, no os tiene el monoteo. Comprir el río de tu cuerpo al despertar, sentir tu aliento a medianoche, pedirme más sin esperar. Que oír tus sucias palabras antropetar y recabrarte la vida en mis espejos. Dormir abrazándote por detrás, quedarte a vivir entre tus tetas. Dejarme la voz en risa suelta, beberme las lágrimas de tu ansiedad. Estoy viendo la luz del día, beberme en el cielo que merezco. Ir a buscarte donde siempre estaré, tocándote en el cielo. Calentarnos hasta el golpe del incendio. Irnos hasta la hora de desayunar. Dejar que el tiempo se desmaye y no quererlo reanimar. Hablar sin palabras, hablar sin mirar. Y cuando la luz del día, beberme en el cielo. que me ergo, iré a buscarte donde siempre estaré, tocándote en el cielo, soñándote despierto, soñándote en grande, mirando a la puta ventrilla, me ven, en el cielo que me ergo, iré a buscarte donde siempre estaré, tocándote en el cielo, soñándote despierto, soñándote en grande, mirando a la puta ventrilla, me ven, en el cielo que